Lo primero que debo decir es que no tengo constancia, no la tengo, el gobierno no tiene la constancia del nombre ni siquiera de una persona que haya sido cancelada por motivos políticos durante la administración del presidente Danilo Medina. Ustedes recordarán que desde aquí, desde este mismo podio, en este Salón Orlando Martínez, por instrucciones del presidente de la República, yo me dirigí a ustedes para comunicarle la intención y la decisión del presidente de que nadie fuera cancelado. Ustedes lo recuerdan al principio de gobierno, fue a los finales del mes de agosto, de que no se iba a cancelar a nadie y dijimos y utilizamos una expresión, las personas no son zapatos, que usted la usa y las bota. ¿De acuerdo? Es decir que durante la administración del presidente Danilo Medina no se ha cancelado a nadie por razones políticas o por caprichos de nadie. Naturalmente, en algunos casos, pues, ustedes que son puestos directivos, pues es natural que una nueva administración en aquel entonces, me estoy refiriendo en aquel entonces, pues hubiese algunos cambios. Pero ustedes han sido testigos, los medios de comunicación y el pueblo dominicano, de que el presidente Danilo Medina ha obrado con una enorme humanidad y además con un gran sentido de Estado, porque usted no puede volcar, cambiar una administración de la noche a la mañana, ¿verdad? De modo que yo puedo darle seguridades, no solamente al precandidato Francisco Javier García, sino a todos los dominicanos y dominicanas a quienes nos debemos como gobierno, de que el gobierno dominicano, el gobierno de Danilo Medina, nunca jamás va a proceder con un criterio de tipo político discriminatorio o de cualquier tipo de discriminación. De manera que todas las familias dominicanas, cuyos familiares, amigos, estén en la administración del Estado, pueden dormir perfectamente tranquila esta noche y mañana y pasado, porque tal cosa nunca va a ocurrir. Yo quiero darle seguridades al precandidato, al señor ministro y demás, de que tal cosa no va a ocurrir y mucho menos como política del gobierno de la República Dominicana.